Música Hace algunos días atrás un periódico publicó el dato de que en Costa Rica había medio millón de personas con armas O que habían 500 mil pistolas y rifles en manos de los particulares Es una cifra bastante elevada considerando que estamos en el orden de los 5 millones de habitantes Significa el 10% de la población Nosotros no tenemos como en Estados Unidos un artículo constitucional que garantice que cada ciudadano puede tener armas Porque ese artículo constitucional de los Estados Unidos o el artículo legal que facilita eso Está en razón de conceptos históricos del pasado Se garantizó el uso de las armas de los particulares para defender la independencia Por eso es que eso viene desde 1776 Había que tener a gente armada para poder defender la independencia frente a los ingleses Y eso se queda en la vida institucional y eso se ejerce hoy como un derecho en Estados Unidos Que ha cobrado digamos una gran discusión por los crímenes estos de no seriales sino masivos que se producen a veces en una escuela En un escenario de esa naturaleza donde matan 5, 10, 20, 30 personas de un solo tiro O llenen un montón de gente Entonces eso ha creado ya una idea de control de esas armas como pretendió el gobierno de Obama un poco Peleando contra una asociación del rifle americano que es muy poderosa y tiene mucha influencia En los organismos de poder de Estados Unidos Nosotros en el ordenamiento jurídico del país se permite que las personas puedan tener un uso de arma Que puede ser para la casa y a veces hasta para la portación personal Y eso requiere entonces un examen psicológico y requiere un examen de práctica de tiro Que se hace y después bajo el control de un organismo de seguridad pública Se hace la prueba y ahí se autoriza o no se autoriza el manejo de armas Que haya tanta gente armada Uno podría decir bueno puede ser muy peligroso para el país Al mismo tiempo uno puede ver por el índice del uso de esas armas De que en la práctica los ciudadanos que las tienen no es que las andan usando a diertra y sin diertra Ni matando gente que es una maravilla enorme en este país Porque los crímenes que se producen no vienen de esos ciudadanos que tienen esas armas Vienen de pandillas y de sicarios y de otro tipo Y que en los datos del OIJ cuando había una estadística de gente por arma de fuego Muchas veces se determinaba en la mayoría de los casos que eran accidentes de uso del arma en la casa Mal puesta y entonces la cogía un niño o un adolescente O la dejaban cargada y igualmente se producía un accidente de ese tipo Pero no era porque había un dolor, una intención de provocar un daño de esa naturaleza La discusión es si debemos tener armas o no debemos tener armas Ese es un tema muy complicado Yo por ejemplo, hace algunos años expresé mi idea de que yo sí creía que la sociedad costarricense Podía estar totalmente desarmada siempre y cuando los organismos policiales del país Cumplieran esa función de defensa de los ciudadanos, defensa de los hogares, defensa de la propiedad En los términos que aseguren que nadie tenga que andar defendiéndose Y por supuesto castigando muy severamente la aportación de armas En ese caso ilegal O de los pillos y malandros y de todos los sicarios Ahí sí, castigar severamente la aportación de armas cuando se cometen delitos de esa naturaleza Pero al final de cuentas se publica la nota y no provoca ninguna reacción A pesar de que en ese momento el periódico, esto hace ya varios días atrás Le dio un destaque muy importante de primera página y páginas interiores Y sin embargo han pasado casi 15 días de esa nota Y yo no he visto ninguna reacción alrededor de la cantidad de armas que hay en el país Esa es una parte La otra parte son los grupos policiales armados privados que hay Que son los organismos estos de seguridad particular Que andan casi en el orden de los 40 mil personas Eso es un ejército Comparado con la fuerza policial en armas de Costa Rica Y ahí sí hay problemas importantes porque ahí sí se han ocasionado robos de armamento Que pareciera que son gatos caseros los que hacen esos robos Donde se llevan de pronto 40 metralletas y 40 fusiles de combate Y todo ese tipo de cosas que tienen esas agencias Y eso sí puede ser más delicado Y el otro elemento que se menciona muchas veces en Costa Rica Es el trasiego de armas que puede haber en el territorio nacional Que pueden ir hacia el norte o vienen del norte hacia el sur En fin, es una cosa que a veces se menciona pero no está claro Porque no son armas Alguna parte debe quedarse aquí Pero lo demás, si verdaderamente hay un trasiego de armas Deben irse para un lado o para otro Y tal vez se quede una parte aquí como pago Que se hace igual que como se hace con la droga Que a la gente ahora le dan droga en pago Para que la vendan en el país y por ahí se financien Ese tipo de cosas Pero esto es parte de esa problemática que hay alrededor de las armas Si se deben tener o no se deben tener Pero tenemos la capacidad policial De sustituir que la gente tenga armas Por dicho hasta ahora me parece a mí Que al volumen de armas que hay en manos de los ciudadanos No hay una estadística que nos asuste En el sentido de que se le da mal uso a esas armas que tienen los ciudadanos Porque me parece que la falta de respuesta Por así decirlo A la publicación esa Yo la leí también Se debe a que muy pocas personas Y yo me cuento entre ellas Tienen una idea de cómo se debe Resolver el problema Si eso fuera un problema Porque yo creo que está claro Que no Esa posesión legal Que está sujeta a una serie de requisitos No es letal Se puede decir No, no, no es Y por lo menos Perdón Y el volumen de esos 500 mil armas No es que todas son legales Hay una parte que es ilegal Ah bueno, perdón Lo que estaba en registro policial es menos Ah, lo que Es que medio millón está con autorización Ah bueno, no Entonces, yo estaba tonteando Porque entendí que eran autorizadas Habría que ver Si más del 50% de esas armas O no sé Cualquier porcentaje de esas armas Son ilegales Entonces Si es preocupante Porque poseer un arma Ilegalmente Entraña Una Intención ilegal Una idea de utilizarla Ilegalmente Yo creo Es decir Porque si yo Si yo vivo Por ejemplo En un lugar Lejano Alejado De la población Y creo que La necesito Entonces De ahí Hago lo que De ahí Lo que Lo que Recuerdo Que Aquel escritor Sandor Maray Explicó Que él hizo En Estados Unidos Vivía en San Bernardino Y un día Decidió él Ya muy Muy mayor Adquirir Un arma Legítima Y se fue A la policía Y se encontró Con que la policía Era muy atenta En eso Y le ayudaron A entrenarse Y todo Y él la compró Bueno Evich Él creyó Que la necesitaba En realidad Lo que estaba pensando Es utilizarla Para suicidarse No Esa es la historia La parte triste Del asunto Pero Uno dice Bueno Y ahí sí Uno va ahí ¿Por qué no va ahí Y hace las gestiones Como corresponde? Entonces Lo grave es que haya Personas Ahora La información De dónde la obtienen Como para actuar seguro Porque Vamos a ver Si me dicen que hay 300 mil personas Que tienen armas De posesión legal de armas Lo creo porque hay registros Sí, claro Pero Puedo creer que Están seguros De que los restantes Son solo 200 mil Yo no creo que Todos los delincuentes Hayan Dejado rastro A la hora de comprarla No estamos de acuerdo Lo peor en ese caso Es cuando un ciudadano Digamos Común Corriente Que trata De obtener un arma No importa Si legal O no La obtiene Para su Legítima defensa Y nunca la va a usar Pero que de pronto Por alguna razón La use O se la roben O se la roben No, no La use más bien O tenga un uso Que produce una lesión Aunque no muerte Cae esa arma En manos de la policía Y descubren Que con esa arma Han matado a otro antes Ahí se se mete En un enredo Es cierto Porque cuando se compra Un arma De esa naturaleza Uno no sabe Si ha sido usada Para matar Sí, sí, sí Claro, claro Ese es un problema Yo tuve una experiencia Yo creo que una vez La conté por aquí Cuando estaba trabajando Con una ONG Que se preocupó Por ese tema Entonces En realidad Estaba apuntando A las armas En posesión De particulares Pero que eran El resultado De todas las conflictos Bélicos En Centroamérica Que eran muchas Lógico Se desarmaron grupos Combatientes Y no todos Entregaron las armas Entonces Y se podían conseguir Hasta ametralladoras Exactamente Y todo eso Claro Entonces había Había habido Una 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 acción Claro Yo tuve una Ahí está ¿Cómo? Yo tuve Don Álvaro dice Que tuve una Bueno En algún En algún En algún En algún país No me acuerdo En cuál Se había O en algunos países Se había hecho El esfuerzo De recogerlas En circunstancias Parecidas Y se hizo De una manera Organizada Las iglesias El gobierno Y otras instituciones Se conglomeraron Para conseguir recursos Para dar compensaciones Económicas A quienes Devolvieran Muchas veces Era gente pobre Que no tenía Como un gran Deseo De conservarlas Y entonces Fueron relativamente Exitosos Se hablaba Miles de armas Recogidas De esa manera Y la idea Nuestra Iba por ese lado De coger Y claro Decíamos En Costa Rica Las escuelas Seguro Van a colaborar Y Por supuesto Sin el gobierno No había Manera de hacerlo Porque incluso Como se iba a recoger Uno Y después Y el gobierno Pueda decirle ¿Por qué está comprando eso? Para hacer una guerra De guerrillas Entonces Lo primero que De las primeras cosas Que hicimos Fue Buscar Contacto Con el gobierno Y acuerdo Que un Un sacerdote Que era capellán De la fuerza pública Fue el encargado Estaba muy Él estaba muy Pipo No No me acuerdo Este Sacerdote Se entusiasmó Mucho Y se unió Y buscó El encuentro Y me tocó Hablar con Una persona Que ocupaba El rasgo De viceministro O viceministra Para no Definir Y entonces Ya Ahí con el sacerdote Enfrente Se le explicó El propósito Y los antecedentes De esa concepción Del proceso De recoger armas Y entonces De pronto Empezó a hacerme Un discurso Que parecía Charles von Heston ¿Verdad? Charles von Heston Para quienes nos oyen Es el presidente De la asociación Del rifle americano No había manera Porque ese era El contacto Con el gobierno El gobierno Si yo interpretaba Por lo que estaba hablando Esa funcionaria O ese funcionario Quería decir Quería decir Que el gobierno Estaba de acuerdo Que todo el mundo Viviera como en el oeste Del siglo XIX No Aquí hay Hay que aclarar algo Efectivamente Como dice Vladimir Hay un montón De familias Que tienen Sus armas Pero No las usan Es decir Salvo por un accidente O algo que pasa Simplemente La tienen en su casa Por cualquier problema Y esas A mi no me preocupa mucho Es decir Que Que daño Pueden causar El daño Es cuando se las roban Ahí si Porque caen manos De delincuentes Que en eso se abunda Cada vez que capturan Un delincuente De esos Le encuentran Una o dos armas Ahora Un dato Un dato Ahí hay una gente Que tiene colecciones de armas Sí Claro Armas de Pesadas Como llaman Hasta ministros Ex ministros Hay un dato También reciente Que estuve viendo Ahí Dice En En Rusia Se le Se le levantó Un monumento A un Señor Kalashnikov Claro Es un rifle Bueno Era Un industrial militar Que Que inventó Creó Un arma Ligera De mucha capacidad De mucha capacidad Que fue creada En condiciones precarias Porque fue creada Cuando No ha sido superado Cuando había que Habilitar a muchos hombres En En la Unión Soviética Para enfrentarse A A la invasión alemana Entonces Se trataba de diseñar Un arma Que saliera muy barato Construirla Y que además Fuera de gran precisión Y el hombre Hizo algo Que fue extraordinario Tanto es así Que Habiendo sido Creada A finales A principios De los 40 O un poquito antes Todavía No ha sido superada No ha sido superada Entonces No, indudable Es una Kalashnikov Es una maravilla A raíz De la información Sobre ese Acontecimiento Que se le recuerda Se dan datos Y se dan Los millones De ejemplares Que se han producido Pero tienen también Y eso es un problema Para Trump Tiene Una Una filial Un par de filiales En Estados Unidos Que las fabrican En Estados Unidos Y lo peor Es que También se cuenta ahí Que existen En el mundo Multitud De fábricas Clandestinas Que las fabrican Por ejemplo En Afganistán O sea que Al parecer Las copian Posiblemente Las desarman Y las golpean No, fabricar Quiere decir Hacerlas Claro El diseño Ya está hecho Sí, sí Es un pirateo Pero Lo importante Aquí Es que entonces Pareciera Que se pueden Fabricar En una forma Casi artesanal Siendo Tan letales Como son Armas De combate Ahora Sobre las armas De combate Hay algo que es interesante Que es sobre La capacidad De fuego Que tienen Entonces Por ejemplo Una ametralladora Es un arma Que Técnicamente Se debe usar Para operaciones De corta distancia No De largo Alcance La distancia A tiro Es de un kilómetro Y medio Sí El tiro De una ametralladora Igual que el del M1 Un rifle Tiran Kilómetro y medio La bala Pero La ametralladora Se usa para Eventos De corta distancia Saltos Secuestros Ese tipo de cosas El M1 No El M1 Puede ser Para Un francotirador Digamos A un kilómetro 800 metros Para tiros De larga distancia Yo recuerdo Hace 40 años Ahí en Tres Ríos Se cometió Un intento De secuestro De un salvadoreño Un empresario salvadoreño Que estaba ahí Entonces Se complicó La actividad Del secuestro ¿Verdad? Y Al final de cuentas Le avisaron Al guardia rural En ese momento De Tres Ríos Que estaban ahí Intentando secuestrar Un personaje Los tipos Con ametralladora Estaban haciendo El acto Con el arma correcta Para secuestrar Digámoslo así ¿Verdad? Yo no estoy justificando Eso Estoy nada más Explicando Técnicamente Técnicamente Sí Estaban usando El arma correcta Para hacer el operativo El guardia este ¿Verdad? Desde una distancia Como 400 o 500 metros Dispara Con su M1 Y se apea Uno de los Secuestradores Al día siguiente Los periódicos Exaltaban Como aquel Guardia rural Con un rifle Había Logrado liquidar A un Secuestrador Con ametralladora Pero desde el punto de vista El arma de fuego Tenía más capacidad De combate El guardia Que el ametralladorista Y la gente Se sorprendía Con la noticia Pero Quien sabía De la cosa técnica Uno podía decir No, no Este hombre Tenía más capacidad Estaba bien entrenado Además para disparar A propósito Muy bien entrenado Para disparar A larga distancia Y se apeó A alguien con un rifle A propósito Del M1 Y de la M3 Que es la ametralladora Es decir Las americanas No han superado La velocidad De disparo De las ametralladoras Alemanas Que sonaban No lo han logrado Las que chasaban Sí, sí, sí Era una cosa salvaje La velocidad Pero hay algo interesante Los americanos Siempre se han preocupado Por mejorar Sus armas Sacaron La M2 Que es especial Para los Paracaidistas Es una M1 Condicionada Para paracaidistas Que tiene fuego selectivo Puede ser Ráfaga Uno por uno O uno por uno Y sí tiene más alcance Es muy bueno Como vienen para abajo No hay problema Tienen todos los alcances Que quieran Pero es muy famosa La M2 Esa nunca ha sido Mi afición Yo podría Cuando era carajillo Hablaba de tipos De trenes Y eso Trenes que transportaban armas Que transportaban armas Sí Es una Es una cosa Muy extraña Porque Uno jugaste Con soldaditos De plomo Yo sí Claro Lo vendían ahí Por el cine Yo recuerdo Yo los hacía Yo les moví Todas las ¿Cómo se llaman? Moldes No, los techos Ah, las arandelas Sí Y mi tata Se puso furioso Porque me habían regalado Una cuestión Para fundir Y nunca se te cayeron Y mis hermanas Las pintaban Y nunca se te cayeron En el tanque del agua ¿Por qué? Porque toda la familia Andaría con Saturnismo Saturnismo Exactamente No, no Después como Después prohibieron eso Entonces ya Por el uso del plomo Sí, sí, sí Soldaditos Los vendían ahí Por la esquina El rabetoso Sí, claro El actual Melico Salazar El turco Aquel famoso Y los vendían ahí A una vueltita Vendían los soldaditos de plomo Que eran muy bonitos Claro Uno podía tener ahí Su regimiento Ya, ya Eso ya no Ya ahora Los juguetes bélicos Deberían prohibirlos Hay que aterrizar Sobre los juguetes Es una discusión Sonido 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 Gracias.